Hoy vamos a aprender el ritmo de negra y dos corcheas unidas. La negra tiene plica y cabeza y suena TA. La corchea tiene corchete, plica y cabeza y siempre está unida y suena TITI. Yo voy a decir la palabra en rojo y ustedes van a repetir la palabra en azul. TA 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 TI 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 ¡Da! ¡Di-di-da-da! ¡Di-di-di-di-da-da!